Todos los programas de análisis en la televisión, todos o casi todos, en contra. Y me da mucho gusto que hasta en el canal 22, en el 11, todos en contra. Y son canales públicos, de ahí están nuestros adversarios, analistas conservadores que no están de acuerdo con la transformación, ni enojados y hasta mienten. Hay un analista muy conservador, a ver si me acuerdo, que fue capaz de sacar una foto falsa, ya me acordé, Crespo, de esos aviondos. No tienes la foto donde estoy con Salinas y creo que está en el 11, ¿no? No es comentarista del 11 o no, porque debería de seguir ahí, o sea, nadie debe ser censurado, nadie, libertad absoluta, completa. Gracias. Gracias.